Una cosa, lo que ha pasado con Juan Guillermo se ha vuelto normal en la ciudad y eso de alguna manera obstaculiza el normal desarrollo democrático, libre de esta sociedad y en muchos aspectos, porque la gente tendió la capacidad, no sé, no se están dando cifra no hay transparencia en la entrega de los resultados de las entidades públicas y voy a poner uno solo, yo por ahí también he escrito algunas columnas y algunas opiniones, yo tengo en ese momento una demanda penal en Cielos de la gente, de los que tienen Alberto Ríos Belilla Alberto Ríos Belilla es pesado, yo no puedo hablar más mal de la empresa del modelo económico y tengo una demanda penal ahí la enfrento, la tengo suspendida ahí, está en tablas entonces quiero decirles, eso es lo que está pasando los chicos que llegan a la ciudad, se toman las rentas que otoran las nuestras y hacen con ellas lo que les tenga la realidad de Mita Rana y de otros tantos lo otro que quiero también, complementando lo que decía Aurelio es que hay unos documentos que se han venido conociendo desde hace mucho tiempo personas interesadas en esto, que han estado en Bogotá y me han expresado una persona, un ingeniero viajé en la región, muy conocedor del tema un documento que tengo de él, que me entregó por ahí en el 2016-2017 yo estaba en el Consejo, se estaba hablando de ese tema cuando se planteó la necesidad de hacer el Tribunal de Administramento que pasó otro de lo que se estaba hablando es un tema, una recopilación de todos los hechos que han sucedido alrededor de ese leonino contrato de concesión y decir dos o tres cosas, la primera, volver a la encargar a lo que decía Aurelio, en el caso del otro sí suscrito en el año, en junio de 2005, y eso tiene que ver con nosotros actualmente se le entrega al concesionario en uno de los puntos diseño, construcción, operación y mantenimiento no, diseño, rehabilitación, mantenimiento y operación del tramo Calacala-Aigua por un valor de 6.000 millones de pesos en septiembre del año 96 o sea, tiene una obligación de hacer eso es lo que estamos reclamando además, debemos seguir reclamando porque lo que se está viviendo en ese corredor vial de que conduce de aquí a la victoria es la catástrofe las ingenieros que les quieren a una, las personas que les quieren permanentemente por redes sociales, por los chat deben entender que la situación ahí es catastrófica es normal demorarse 12 horas y media, 3 horas allí en ese impenetrable ya tramo vial importantísimo para la economía cualquier colapso ahí, nos va, colapsa todo este occidente del país toda la economía que se mueve hacia el puerto de Buenaventura hacia el sur del país, hacia el base del Cauta no entiendo, y se lo expresé a una persona a la cual por mí le recalqué esta semana a raíz de estos eventos, le mandé a una persona cercana a la presidenta que hiciera posible hacerle llegar a él o a una persona del Palacio de la Calma, decirle, venga, se cae o hay cualquier evento y ese gobierno en 3 o 4 días se cae porque esto aquí es el acatazo económico o sea, aquí estamos jugando con candela y yo también quiero expresar acá que aquí debemos salir comprometidos en que aquí debe haber un gerente del ministerio al frente de esa situación de atención de ese centro que está viendo en el frente de Qatar y termino con lo siguiente también, reiterando lo que decía Aurelio aquí hay una discusión que lo decía muy bien la Contraloría General de la República en respecto del atrasco 226 donde expresaba que el flujo de caja constante de la ingeniería financiera incluye costos de construcción por 172.597 millones de septiembre del 96 172.000 y reclama que de dónde salió la siembra si se había planteado entre las partes como construcción y rehabilitación 154.524 millones de pesos lo cual da un sobrecosto de 18.072 millones de pesos pesos de septiembre del 96 que en la diosa precio presente la discusión es sobre 2 billones de pesos que se han embolsillado como producto de esa situación eso es lo que estaba ayer en la controversia del Tribunal de Alicamento y termino con esto me decía la persona la Contraloría General de la República la Interventoría la Agencia Nacional de Interestructura ANI y la Banca de Inversión siempre han sostenido y siguen sosteniendo que la terminación de esa concesión fue en el 2016 por lo tanto está de manera inmediata es un evento también de que esperamos que ojalá que el Gobierno Nacional tome la determinación de revisar los elementos de este Tribunal de Alicamento corregir algunos aspectos y haya unos hechos que pueden ser motivo de controversia nuevamente ante el Consejo de Estado muchas gracias respaldo integral rotundo a la figura de Juan Guillermo Ángel Mejía y decirles que cuentan con nosotros y que estamos en la defensa de los intereses de esa noble región muchas gracias